Bienvenidos a todos a este canal, el día de hoy les traje un contenido que va a ser cartas fake de Pokémon Y vamos a hacer unas comparaciones con las cartas originales, o bueno en este caso una comparación de las que viene siendo desde el diseño, desde colores y entre otras cosas Que se puede notar fácilmente o detectar a vista lo que es una carta original con una carta fake de Pokémon Y bueno, vamos a empezar con estos 4 boosters Puedo decir que esta expansión hace tiempo ya salió, así que bueno, puedo decir que a plena vista el booster, viendo como está el booster Si se nota mucho la diferencia, se nota en la calidad Se nota que viene siendo por ejemplo, en este caso, este, que es un booster original de Pokémon Se puede notar aquí que tiene como una especie de líneas O sea, el diseño se ve más notorio, o sea, no se nota como que muy desgastado, como si fuera una imagen muy equis Aquí en este caso, la imagen se ve demasiado llamativo En este caso, aquí en Pokémon, pues no lo tiene así Y si podemos ver acá, esta carta, este booster está en inglés Entonces, si se pone acá también la diferencia con este también Si se ve Ahí está En estos 4 boosters, es una expansión que ya había salido De Obsidian Flame Puedo decir que estos dos pertenecen a la expansión No, no Estos dos pertenecen a la expansión y estos no Este sí va acorde a lo que viene siendo la expansión de Obsidian Flame Este Y pues los otros, pues ya no O sea, estos sí van acorde a la expansión y los otros no Eso es algo que puedes detectar a vista con las expansiones O sea, tú te vas a dar cuenta En este caso de Obsidian Flame Cuáles son los que pertenecen a la portada y cuáles no pertenecen a la portada Desconozco si estos pertenecen a alguna portada de alguna expansión de Pokémon Pero pues sé que estos sí Así que bueno Ahora Lo que viene Es la comparación De las cartas Ok Aquí podemos ver que No tiene el código Las cartas originales de Pokémon Contienen un código Pero en este caso no En este caso vienen las cartas volteadas Y pues bueno Aquí podemos ver como A primera vista ya tenemos una carta dorada Que es algo imposible que en Pokémon suceda Y pues tenemos Otro como He Que bueno Es una Edge Sabemos que las Tipo De estas cartas Tienen a ser brillosas La cual esta no es brillosa Es totalmente como Sin brillo O sea No resalta Como debería de ser Bueno Tenemos el mismo Pokémon Pero Ya es una Pues alternativa Una Full Art La cual Tampoco brilla Entonces las cartas Que tienen a ser Como ese tipo de artes O como Estas Tienden a brillar Pero En esta no Y tenemos un Aircane Una Otra Full Art Y pues bueno Tampoco Brilla Tenemos a Otra Un entrenador Que también pues no Brilla Y pues bueno Otra Edge Que tampoco Tampoco brilla Entonces Aquí Te puedes dar cuenta Que En las cartas Flake Vas a tener Muy rápido Los hits O sea Cosa que en Pokémon No tienes eso O sea Esto no salió Así Tan rápido No salió Los hits Vamos con el cinte Sobre Y pues bueno También sale Volteada Así que Tenemos otra Dorada Que bueno Como sabrán Pues las doradas O sea Brillan Y esta Brilla Pero no Se nota Luego Que está La imagen La imagen Cortada Aquí Con el margen El brillo Se ve Como más Plástico Ahí se puede Apreciar un poquito Y pues Aquí tenemos Otra arte Otra full art También A lo mejor No se aprecia Tanto Pero Las Color de las cartas Está muy Como No se aprecian O sea No se aprecia En el sentido Que está Muy Descolorido Muy apagado Y Bueno Tenemos El mismo Entrenador Desconozco Si este Sea su Como nombre Real Porque Me ha fijado Que Las cartas Fake Al menos En español Les cambian Como El nombre De Algunos Pokémon Y de Algunos Entrenadores Vamos 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 a abrirlo Mejor Y Tenemos Otra dorada Quiero que en esta Expansión De Obsidian Flames Viene un Charizard Si no mal Recuerdo Pero Pero bueno O sea Digo Aquí podemos Ver si salón Nos sale Otro Entrenador Una Edge Como Como Pueden Ver El Margen También Y Bueno Debo De Reconocer Que Está muy Bien O sea El tipo De Las cartas O en este Caso Pues la Fake Está Está padre Tiene El material Está Está bien Me 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 agrada Para hacer Algo Fake O sea Se me Hace Bueno El Cartón Y La Última Y Tenemos Otra Dorada Se Repito Otra La Carta Otra Edge Y Pues Bueno Esto será Pues Las cartas Abiertas Voy a tomar Una carta De Una Pues Original De Pokémon Esta La Original Algo Que Puedo Comparar En Esto Es El Color Este Se Ve Más Apagado Este Se Ve Más Colorido O sea Se Nota Vista La Original Y La Fake Ahí También Te Puedes Darte Cuenta Cuando es Una Carta Fake Cuando es Una Carta Original Y O sea En el Tacto A sentir Lo Que es La Contraportada De Esto Se Siente Como Rasposito O sea Es Como Una Sesencia Como Rasposita Y en cambio Pues la Original O sea No se Siente Hasta Hasta Inclusive En el Sonido Cuando Lo Tocas Se Siente Bueno Se Escucha Más Bien El Sonido Cuando Lo Tocas Con Acá En la Carta Y En la Está No Tanto Está Muy Liso Otra Forma Para Comparar Y Para Darte Cuenta Pues Obviamente En los Colores Este Más Apagado Este No Tanto Este Este Vé Más Colorido Como Digo Ahora Para Darte Cuenta Se Dice Que Cuando Cortas O No Empezó Una Carta De Pokémon Tiene Una Línea Que Es Precisamente Esta Línea Como Intermedio Que Es Como Negra Y Con Una Fake No La Tiene Aquí Te Das Cuenta Que Esta La Fake O Te Puedes Dar Cuenta Cuando Es Una Fake Y Cuando No Es Una Fake En Pokémon Así Te Puedes Dar Cuenta Con Ozuna Original Desde El Momento De Que La Toca La Sientes Desde Que Ve Los Colores Desde El Momento Que Te Das Cuenta Que Los Hicks O Las Artes Te Salen Más Pues Que Que Buster Normal O Eso Es Imposible Y Porque Bueno Te Das Cuento Cuando Viene Un Código Y Cuando Pues No Y Bueno Ese Será Todo Por Hoy Hasta Donde Puedo Hacer Estas Comparaciones De Pokémon De Las Cartas Fake Pues Con Las Originales Espero Que Les Haya Servido De Ayuda Este Vídeo Y Si Tienes Algún Comentario Más De Cómo Identificarlas Pues Dejarlas En Comentarios De Youtube